Zona 3 presenta La polémica, información, el análisis, todo lo relacionado con el mundo del fútbol, lo escuchas aquí. Línea de 5 De noche, se juega mejor. Línea de 5 Iniciamos ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, su servidor y amigo Pepe Gutiérrez les da la más cordial bienvenida. Ya no somos línea de 5, como bien dijo Nachito, somos línea de 6, tenemos la incorporación de alguien aquí, que vino a cubrir a alguien. Oye, no, es el club de Toby, Pepe. Es el club de Toby. No trae falda, no, no trae falda, pero se rasuró las piernas. Te hubieras rasurado los pies, este hombre, no pudiste haber conseguido algo mejorcito. Te hubieran pedido un shock para lucir la depilación de mí inicialmente. Lunes 13 de marzo de 2017, con toda la enjundia que nos caracteriza a esta línea de 5, les damos la más cordial bienvenida aquí en FM, frecuencia, frecuencia modulada, pues. Sí, frecuencia modulada. Solo a 3, 91.5 de FM, recuerde, llámenos, comuníquese con nosotros, déjenos saber su opinión, díganos si vamos bien, si vamos mal, sabemos que vamos perfectamente bien. También al 3122-4200 y al 3122-4266 y a través de Facebook. Participe con nosotros, tenemos premios, ya sabe que nosotros no nos quedamos con nada, todo lo pasamos y lo damos de muy buena ganas de parte de nuestros patrocinadores de Ocean State, Coco Fashion y Capifish. Capifish, hoy tenemos otro invitado de otro, el tercer patrocinador que tiene este programa, su programa. Y la parrillada acostumbrada de Ocean State y un balón. Balón de fútbol. Un balón de fútbol. Para el día de mañana, Pepe, vamos a, vamos a publicar la ganadora de. Ah, del neceser. De neceser. Que le estabas echando ojitos. No, que Chagui, no es patrocinador. No, Pepe, antes del programa le tuve que sacar desarmadores porque el Chagui ya los había metido ahí, le dije a Chagui. No, hombre, unos cables para pasar corriente. No, 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 hombre. De Ocean State, comuníquense al 2265-0889 para hacer sus reservaciones. Pregunta para el público. ¿Considera justa la suspensión de un año a Triberio y a Pablo Aguilar? ¿Lo considera justo y necesario? Déjenoslo saber, por favor. Con eso está participando. A Bebos Fútbol. Se levanta la huelga de árbitros. Habrá copa y la jornada número 11. No sé qué vayan a hacer con la 10, pero por lo pronto la 11 sí se va a jugar. Pablo Aguilar y Enrique Treberio suspendidos un año. Ándale, que se les quite. Mañana arrancan los cuartos de final de la Copa MX. Tendremos enlace desde... Ay, qué tristeza. Ah, no, no, no. No, Barcelona. Pensé que ese es del otro. Desde Barcelona. Mi querido Héctor que está ahí, ojo chicharo, desde Barcelona. Están haciendo las 6 de la mañana con 3 minutos en vivo y horas del centro de Europa. En vivo y en directo Héctor Alcaraz, que le estaremos dando la más cordial bienvenida en unos minutos más. Mi querido Chagui, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y, por supuesto, por qué no, que nos está viendo. Y bueno, ahora que ya se levantó el telón y que se acabó la huelga de los árbitros, pues ya designaron los colegiados para los partidos de cuartos de final del día de mañana que arranca con el Santos Cruz Azul. A Donay Escobedo va a ser el encargado de llevar las riendas de este partido para el Tijuana Monarcas, Eduardo Galván Basulto. Ya para los partidos que corresponden al día miércoles entre Monterrey y Puebla, José Alfredo Peñalosa. Y para el Chivas contra Juárez, de los más atractivos de estas llaves, será Jorge Antonio Pérez Durán. Ya se designaron los árbitros, en unos días más se van a designar para los de la undécima jornada. Y como tú lo dijiste, Pepe, a ver dónde acomodan esta jornada número 10. ¿Qué quieren de repente? Que en la fecha FIFA, ¿no? Que es a finales de marzo. Pero habrá que ver dónde le vamos a... Primero que se ponga. Meterlo así como parche en pantalón nuevo. Se siente la vibra. Cuando no está Lulú, sí se siente distinto. Se siente de pena más. ¡Ey, ey, ey! Dejen pasar. Dejen pasar a sustituto. ¿Por qué nos hace ojitos? La verdad, es la isla de los hombres solos y yo saco. No, no hay que ser. Yo trabajo entre puras mujeres. Imagínate nomás. Son puras mujeres y aquí pura isla de los hombres solos. No. ¿Pero por qué trae falda, Roberto? No sé, agarró muy inserio. Me tengo que poner mi papel, Chagui. Pero estaba en serio. ¿Qué iba a decir, Chango, tú, ganso? Es una fusión de Chagui y ganso. Un gran inicio de semana este día lunes. Y que sí o que no, no entendía el final. Lamentablemente, en el Clásico Mundial de Béisbol, la selección mexicana queda fuera. A pesar de que la Major League Béisbol y de que el mismo Clásico Mundial habían anunciado después del partido que el partido y el desempate del día de hoy que disputaron Venezuela contra Italia iba a ser México contra Italia, hubo confusión. También explicaremos en un momento más también por qué fue la confusión y en qué consistió el criterio de desempate. Porque el béisbol, yo creo que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Si aquí no se pone de acuerdo la Federación Mexicana, menos en el béisbol. La temporada pasada... Pero es de traca que en un Mundial de Béisbol, en un Clásico Mundial de Béisbol organizado por MLB pasen estas cosas. Exactamente. Héctor, Héctor. Tienes toda la razón, Héctor. Héctor. A ver, ahorita entramos en un criterio de que acabo de presentar, Manuel, como usted ya empezaron estos cosas. Vamos a ordenar el asunto. Buenas noches, querido público. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, tendríamos que hablar de esta descocida Liga MX y Copa MX, de esta parchada comisión disciplinaria a nivel nacional y de alguna manera todavía queda cuerda para seguir hablando. De pasadita les digo que el Chelsea, pues, se deja fuera al Manchester United en la FA Cup. Uy, bueno, yo a otro Miguel. Y bueno, 1-0 y Mourinho, pues, para afuera. Sácole. Para afuera, no le queda otra. Si va a verte la de dónde cortar. Sí. Mi querido Héctor Alcaraz, desde la madre patria, desde Barcelona. O sea, madre patria de la España, pues, pero desde Barcelona. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Pepe? Compañeros de la mesa, amigos del público de Línea de Cinco. Así es, 6.5 de la mañana, aquí Héctor Alcaraz, desde Barcelona. 6.5 de la mañana, tiempo del centro de Europa. El cielo empezando a aclarear y nosotros ya bien puestos para hablar de lo que dejó una nueva jornada en el fútbol europeo. Jornada con mucha sorpresa. Si es que hay nuevo líder en España, ya lo comentaremos cómo le fue al Barça en su desplazamiento, cómo le fue al Madrid y cómo fue la jornada en general en las competiciones. Digo competiciones porque no nada más se jugaron ligas. Como decía ahora el doctor, se jugaron copas también, la FA Cup concretamente, que nos dejó esa eliminación del Manchester United ayer. y varios temas de los que tenemos que hablar. Asimismo, bueno, Ganso, te la dejo ahí esa cuestión, te la dejo votando. Peladita y en la boca. Oye, Pepe, tenemos invitado también de Capifish. Tenemos invitado de Capifish que va a regalar el señor Jonathan Pérez. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, buenas noches, representando a Capifish. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Oye, ¿va a haber algún regalito? Sí, ¿va a haber regalito? Claro que sí, mira, tenemos para martes, miércoles y jueves, una cortesía de tostadita de ceviche, marlín o aguachile. Para aquellos que se registren con nosotros en la página de aquí de Línea de 5, además vamos a regalar una torta ahogada o una deliciosa hamburguesa de camarada. Ay, santo Dios. Para que participen esta noche. O sea, venga. Y tendremos a alguien muy especial. De Capifish nuestro nuevo patrocinador. Ah, de Capifish nuestro nuevo patrocinador. Ah, de Capifish nuestro nuevo patrocinador. Por supuesto, saludos a Blanco Tierres. Habrán Gutiérrez que no, nomás no quiere venir. Es que se oculta, tenía unos pendientes. Hay amando a mirar. Tenemos alguien muy especial también aquí en la cabina que va a estar haciendo las veces de Lulú. Ahí está. Oye, ya tenemos a Gustavo Cárdenas. Tenemos a Gustavo Cárdenas en la línea desde el... De Charros. No, no es cierto, en el estadio de los Charros, mi querido Gustavo Cárdenas. Te saludamos con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Chay y compañeros, con el gusto de saludarlos. Ya hace un momento que abandonamos el estadio, el parque de pelota de Charros. Venezuela es el que avanza en la siguiente ronda de lo que es el clásico mundial de béisbol. Terrenando cuatro por tres. Así marcó una pizarra a su similar de Italia en el partido de desempate. Que pues todos pensaban que... O ayer, así nos dormimos, ¿no? Muchos por ahí cerca de la una de la mañana, cuando termina el partido del día de ayer, pues nos vimos con que México estaría en el partido de desempate el día de hoy. Y a sorpresa, ¿no? Avanzadas las horas, pues... Que dijo mamá que siempre no. Y por cuestión de reglamento que sí lo estipulaba el LMB en este municipio como el de béisbol, pues se le otorgó el desempate fuera para Venezuela y que hoy día pues avanza, ¿no? Dejan el camino a Italia en un estadio desolado, un parque de pelota triste también. Puede ser utilizada esa palabra. Cerca, si mal, no, no, le fue el día del juego, poco más de mil personas. Cuando el aforo era para 14.000, 15.000 personas. Digo, totalmente, pues, se esperaba, ¿no? Porque hoy se abrieron las taquillas, pero pues la gente esperaba que México estuviera presente en este desempate. Lógico, ¿no? Hay enojo por parte de lo que no supieron manejar cómo era este criterio. La misma LMB, el Clásico Mundial de Béisbol, tuiteó que México estaba ya para este partido y minutos después lo borra y después ya se da, le dan el pase a Venezuela, ¿no? Pero esto se pudo haber evitado, compañeros, si México derrota a Italia. Mi querido Gusto, ¿dónde, te hablo Pepe, mi querido Gusto, ¿dónde es donde surge la confusión? ¿Dónde surge toda esta situación, el enredo, como para que la gente haya pensado que México podía estar... Celebrando, ¿no? Celebrando. ...la versión mexicana, ¿no? Sí. Se escuchó la versión de que, por diferencia de dos carreras, en cuestión cuentan las carreras, cuentan los innings, cuenta todo, ¿no? Todo estipulado. Es ahí, si ganaba, pues, de diferencia de dos carreras, avanzaba México. México, pero sorpresa, ¿no? Que también contaban, o no le contaron a México ese último inning, la última entrada, cuando enfrenta a Italia, y que no le cuentan esa entrada a la defensiva, pero sí le cuentan a Italia a la ofensiva, ¿no? Que fueron cinco carreras y que eso terminaría en detrimento para que Italia ganara. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de cuentas son las que México pensaba que sí le habían contado y terminan no contándolas y por eso fue fundamental esa novena entrada ante Italia, ¿no? Donde ese rally de cinco carreras, a la postre, pues, sería el triunfo de Italia en esa presentación de México. Prácticamente, Gustavo, fue un out, ¿no?, contra Italia, porque sabemos que el béisbol cuentan fracciones también, o sea, un tercio de entrada, dos tercios, tres tercios, o sea, la entrada completa, y esa vino siendo la decisión, ¿no?, para que México no calificara. Una entrada, se está hablando también, una carrera, perdón. Una carrera. Una carrera. Fue prácticamente lo que era México. Una carrera. México tuvo la posibilidad en la novena entrada, tenía hombre en primera y segunda sin outs, y a pesar de eso, con tres elevados, terminan obteniendo los tres outs de la selección de Venezuela, que también se habla que ya habían pedido el vuelo, ya habían pedido el avión, ya habían pedido también los venezolanos, de tanto que ya sabían que habían quedado eliminados. Ahora, Gustavo, lo comentaba Héctor, ¿cómo puede ser posible que se le vaya de las manos a un consorcio tan grande como la Major League Baseball, no? Esto es, Chagui, ¿no?, lo que llama la atención, ya acerca de la tarde-noche, ¿no?, mandan un comunicado disculpándose por la forma en que iban a conocer estos lineamientos, ¿no?, ellos entienden que se equivocaron, ¿no?, porque tan entienden que reiteramos, habían puesto un tuit que ni ellos mismos, ellos mismos daban a México como el que iba a disputar este desempate, y después que dijo mamá que siempre no, fueron momentos de caos que se vivieron, pero ahí después se disculpan mediante un comunicado porque no supieron manejar las formas. Entonces, ahí va a quedar, ¿no?, digo, un evento de tal magnitud que pues con ese negrito de arroz y se van al reglamento, ellos sí lo estipularon, sí, pero no lo dieron a conocer, o más bien estaba en letras chiquitas, también eso es lo que han mencionado, ¿no?, en el reglamento, pero por lo pronto ya no se pudo hacer nada. Tenían esperanza hoy día después de la protesta de que se hiciera algo, pero pues ya era muy complicado, ya no había reversa para la determinación. Y ha habido reacciones, Gustavo, también, por ejemplo, el caso de Adrián, el Titán González, que dice que no volvería a jugar un clásico mundial, sabemos que es un jugador de ligas mayores, de los Dodgers, es una estrella, y aseguró que ya no se va a arriesgar jugando un torneo mal organizado porque en realidad el béisbol de por sí las reglas son algo confusas, porque por ejemplo, no sé si recuerdan hablando del béisbol mexicano la temporada pasada, que los charros tenían que perder el último partido para calificar, entonces es algo extraño que tengas que perder un partido para calificar a la siguiente fase, entonces como que los lineamientos sí hay que dejarlos claros, porque muchos dicen, entre ellos el Titán, que a ellos les avisaron que si ganaban por dos carreras, prácticamente México iba al desempate. Estaban en el partido de desempate. Yo creo que por eso ya no buscaron tampoco la otra carrera en la última, si no hubiéramos visto un equipo de México completamente diferente. Bueno, pues ahí está. Exactamente, lo de Venezuela fue, pero también lo importante fue contra Italia, estas dos oportunidades que se tuvieron, y pues lamentablemente hoy nos quedamos, se quedan a la orilla, un gran evento, pero sí el de hoy, con tristeza, se despide y se cierra las puertas. Sí, yo estoy de acuerdo con Gus, para mí la clave de la eliminación de México estuvo en el partido contra Italia. Exacto. Y les pasó lo mismo, contra Venezuela el día de ayer estaban 5-0 y con Iván Toya 9-6 se les complicó el partido, por ahí estuvieron a punto de sacar a los venezolanos, gracias a los double plays, fue con lo que la selección mexicana lo hizo, y Gustavo, nada más rápido, Venezuela yo creo que era uno de los favoritos, porque yo creo que el 95% del equipo es de las grandes ligas. Claro, y para ellos también había sido un gol, el quedarse eliminados, porque como bien lo mencionabas, ellos ya se sentían, y México les habían dado ya el pase, pero sí era de los considerados favoritos, pero se encontraron con la circunstancia y al final de cuentas tuvieron el empate, y hoy logran derrotar a esta selección de Italia 4-3, y con esto se cierra lo que fue este clásico mundial de béisbol, que empezó muy bien, pero pues ese tipo de detalles, pero reiteramos, eso es lo importante, no se pudo haber evitado llevar el partido contra Italia, ¿no? Pues sí, perfecto. Mi querido Gus, gracias. Sale mi Gus, saludos, se te extraña acá en cabina, no dirás las cosas que dice el Chagui de ti. Oye, mi Gus, nada más te pasamos el dato que estrenamos secretaria. Sí, ahorita vamos a escuchar. Un poquito ronca, pero sí. Le manda un beso. Vamos a tener que ir a una pausa comercial. Un abrazo, Luz. Un secretario de Lugo. Por ahí nos vemos inmediate. Dale, dale. Dale, darte un abrazo. ¿Qué? Belú. ¿Belú? Belú. Ah, Belú. A ver, Belú, pásate los teléfonos para que participe la gente. Sí, teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Atención, tenemos parrillada para dos personas del cortesía de Ocean Steak. Tenemos cap y fish, tenemos una tostada. Tostada de ceviche, marlin o de aguachile para todos los que se inscriban aquí con nosotros. O una hamburguesa de camarón o torta de camarón. Y vamos a sortear una torta de camarón o una hamburguesa de camarón como en ningún lugar la van a cantar. Y el tradicional balón de fútbol, cortesía de los doctores. De los doctores. Vámonos a la primera pausa comercial porque de noche... Se juega mejor. Se juega mejor. Vámonos. Estamos de vuelta en el club de Toby. En el club de Toby. Línea de cinco. Saludos a Lulú, hombre, que se está recuperando. Saludos a Lulú, que se está recuperando. Te esperamos pronto, ya que el médico te dé de alta. O vamos a ver, digo, si Belú nos convence. Vamos con Belú. Vamos con Belú. Vamos con Lulú. Saludos. Vamos con llamadas. Estamos con las llamadas. Richard Parker, la sanción para Aguilar, si es justa, para Zambuesa debería ser indefinida hasta la recuperación del lesionado y su regreso a las canchas. Yo también coincido, eh. Saludos a Richard. Ana Luisa Fernández, para mí, si es justa la sanción, saludos chicos y un abrazo a Lulú en especial. Saludos a Lulú. Lulú te está mandando saludos. ¡Despierta! ¡Despierta! Edgar González, buenas noches, saludos a todos desde Pasadena, California. Desde Pasadena, California. Ahorita nos vamos a enlazar directamente, ¿no? Ya nos tenemos en la línea. De hecho, tenemos en la línea alguien de la Unión Americana. De la Unión Americana, que ya nos escucha. ¡Hola Edgar, buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo estás? Qué gusto que nos hayas llamado. Habla Pepe Gutiérrez y aquí está el Chaggy que te quiere decir no sé qué cosas. Oye, pues antes que nada Edgar, muchísimas gracias porque tú eres una de las personas que normalmente o habitualmente participa con nosotros, con tus llamadas, con tus comentarios y pues desde lejos, pero bueno, con las bondades de la tecnología, pues estamos cada vez más cerca. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye Edgar, pues platícanos a qué equipo le vas. Yo le voy a dar Cruz Azul. Al Cruz Azul, bueno. Yo pensé que era rojinegro. Oye, mi querido Edgar, pues qué piensas de los temas que se han dado a conocer últimamente en el fútbol mexicano. Tú como un mexicano del otro lado de la frontera, pues extraña, ¿no? El fútbol y pues de ver todas estas circunstancias que pues a veces nos apenan por lo que sucede en nuestro balompié, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, yo veo como que tenemos que ponernos de los dos lados. Claramente hay un lado como aficionado y hay un lado como deportista, incluyendo árbitros y todo el sistema pues que se maneja ahí. Realmente como deportista y viendo el lado humanitario, pues obviamente en México está jugando fútbol super mal, con el tema que ahorita hubo de Aguilar. Sí. Pues o sea, esto estuvo pesado, pero pues también hay que ver al lado de los árbitros. Hay cosas que no vemos a nivel de cancha, por más que se transmitan. También hay roces o piques, vulgarmente he dicho, entre jugadores y árbitros. Y nada más nos enteramos de lo superficial. Entonces yo siento que son sanciones suaves dependiendo el ojo que le ponga la noticia, ¿no? Así es. Este, obviamente para un jugador, este, pues no es nada una multa de 75 mil pesos, porque pues obviamente ganan muy bien, este, eso está muy bien visto. Pero por el lado moral está bien que tengan un escarmiento, este, sin embargo, también poniéndonos de lado, pues como te dije, desde la otra cara de la moneda, pues los árbitros son personas que muchas de las veces están, este, pues en favoritismos a equipos o simplemente riñas personales. Yo así lo veo, entonces siento que no hay que poner, no es que sea tan excesivo, pues hay que medirnos todo. ¿Qué esperas de tu Cruz Azul en esta parte que vamos de la, de la, de la, que es la fecha 10 que no se ha jugado, en la que ya se va a activar la fecha 11? Bueno, aparte del campeonato. Y pues ya vamos a aquel 60%. Mañana juega Cruz Azul, por cierto. Sí, pero ya. En Copa. En la Copa. Ya estamos con la camisa puesta. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Nos estás viendo, escuchando nada más o viendo en zona 3 cámaras en cabina? Bueno, estoy escuchando la estación. Ajá. No sé si ahorita, ahorita está música en vivo, no sé si. No, si te metes, por ejemplo, a Google y le pones zona 3 cámaras en cabina. Y se ve. Vas a poder admirar nuestra nueva adquisición. Nuestra belleza. A Belú. Nada más, se le oye la voz un poquito ronca porque comió cacahuates con toda el cáscara. Oye, Edgar, mi querido Edgar, pues me gustaría saber que algún, ahora sí que alguna propuesta, qué quieres que mejore el programa, qué quieres que le quitemos, no quieres que tengamos al ganso, al doctor o a quién, algún comentario constructivo para mejorar este programa. Pues, este, la verdad, es un buen programa, al menos para mí, porque, pues, por eso estoy en línea con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a veces. Sin embargo, este, pues, obviamente, a lo mejor temas más frescos de repente, temas más, más como apegados a la, a la realidad de los jovencillos que andamos por ahí, este, para, para, para opinar más, y solamente, o sea, personalmente para convivir más en el programa, sin embargo, este, como estación y como programa, mi respeto es para ustedes. No, pues, muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Una última, bueno, una última pregunta, te saluda el gánzol Luis Andrés Fernández. Tu pronóstico para mañana, Santos contra Cruz Azul. Eh, buena pregunta. Ok, va live, va live el asunto. Yo opino que un, dos, uno, para que, para que se calme el Santos. A favor de Cruz Azul. Pues, muchísimas gracias, Edgar, por comunicarte, gracias por seguirnos y esperamos tus comentarios y, y muchísimas gracias por sumarte a este proyecto y por confiar en él. Ok, hasta luego y gracias a ustedes por, por estar al aire, porque realmente se aportan cosas constructivas para mi persona y, pues, seguimos, seguimos en contacto. Perfecto, pues, muchísimas gracias. Síguenos escuchando. Digo, siempre es importante darle, pídanos a la gente que nos apoya, ¿no? Sí, sí, una parte y abrir el micrófono para ver qué es lo que también opinan. Foro, exactamente, doctor, el foro. Sí, digo, y lo bueno es que están, pues, en otros países, ¿no? Digo, ya estamos traspasando fronteras también. Gente de Chicago que nos escucha. De Chicago, de, 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 de Pasadena. Sí. Y aparte hablaron, lo estás poco, de otra. De mi casa. De Utah, de mi casa. De mi casa también. Hasta lejos, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque la comulco para allá, ya también, ya te piden pasaporte. Bueno, pues, señores, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de los, de las suspensiones? Mira, yo, yo quería comentarles algo. Entrevistaron a Decio de María y se ve el hombre tan fresco, tan quitado de la pena. Y dice que lo que lamenta es que, pues, no vio fútbol, de aquello que le apasiona. Ah, donde dice que no le, no le pesa la pérdida económica. La pérdida económica no le pesa. Dice, ¿cómo le va a pesar? ¿Cómo le va a pesar? Si tienes unas plenas de dinero y le vas llenando. Digo, qué cinismo. ¿Cómo es posible, entonces? Yo quisiera que pesaran con este tema. Pérdidas millonarias, por cierto, ¿eh? Pérdidas millonarias. Se habló de, 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 se habló de 600 millones de pesos. ¿650? Se habló de 600 millones de, bueno, dijeron muchos que fue en total, entre pérdidas en general, de 600 millones de dólares. ¿De dólares o de pesos? Entre todos. ¿De dólares? Entre todos los que se perdió. ¿Así lo manejaron entre todos los que se perdió? Pues es que nada más, fíjate, son 18 equipos. Claro. ¿Cuánto se deja de vender en las televisoras, prensa, radio, televisora, prensa, exacto? Cerveceras también, ¿cuánto se deja de vender en el estadio? La gente de alrededores. Los medios de internet. Los patrocinadores. Los patrocinadores. Todos, o sea, restaurantes, ¿cuánto perdieron también? Entonces, yo no lo veo tan descabellado porque estás hablando a nivel nacional, ¿eh? Oye, pero Decio de María dice que no le pesa lo económico. Le pesa de que no hay fútbol, él como aficionado, que le gusta los fines de semana ver los partidos. Sí, sí, sí. Eso fue lo que más le dolió. Eso fue lo que extrañó, lo que más le dolió. Pero bueno. Bueno, hubo partidos de ascenso. Es obvio y entendido que Decio de María tenía que sacar de la baraja el pero y la situación que reinó en esta semana con la suspensión. No pudo hablar, no pudo decir que la comisión disciplinaria no actuó con capacidad porque en ese momento sabemos y entendemos que fue manipulada por los presidentes de los equipos, los dueños de los equipos y que son los que de alguna manera dictaminan, ven que la situación les pega en el bolsillo y obviamente pues tiene que retomar la situación con la comisión disciplinaria. Yo tengo una pregunta, bueno, en este caso la situación, en el caso de Enrique Triverio y de Aguilar, de las Águilas de la América, los contratos que ya tienen firmados durante este año que van a estar inhabilitados, se les va a seguir pagando, van a seguir ganando. Bueno, depende de las cláusulas que tengan con sus equipos. Ahora decían que podía, en la cuestión de Aguilar, que fue más, digamos, más violenta la entrada, más vistosa y por ser América también, de alguna manera la vitrina de ser de América, que podrían acudir a un tribunal, ¿cómo se llama? Sí, al TAS. Al TAS. Ya lo dijo Decio de María, Pepe. O sea, aquí... Pero sí creen que puedan hacer algo. O sea, y lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer. O sea, que estamos esperando otra burlita más por ahí. Ya lo dijo Decio de María. Sí lo pueden hacer. Aquí, en el tema de apelaciones, la última instancia es con el comité o la comisión de apelaciones y ya, se acabó. O sea, en México ya no hay otro conducto. O sea, hay una puerta abierta. Hay una puerta, bueno, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que por sus siglas en francés, si mal no lo recuerdo, es el TAS. Bueno, esa es la última instancia que va a ir a la América. Pero irían primero a la FIFA, ¿no? Irían primero a la FIFA y luego al TAS. Al TAS. Bueno, ya la última instancia a nivel internacional, porque la suspensión, lo dijo Decio de María, la suspensión del año es a nivel mundial. O sea, me refiero de que, ¿qué quiere decir con eso? Que para el paraguayo no va a poder tener actividad con su selección, no puede incorporarse a otro equipo de... No, no, no. Es una sanción de toda actividad del fútbol. A ver, por ejemplo, yo pregunto lo mismo de los sueldos. A los jugadores dicen que no les pesa cuando les ponen una sanción económica de 100, 200, 300 mil pesos. Yo digo, a ver, si en realidad en este tipo de casos se manejara en las cláusulas que se les quita el 50% del sueldo mensual por no estar en actividad... Es que yo creo que sí, mucho depende. Sí, 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 lo tendrán que hacer, si su contrato eso dice, ¿no? Y ahí ignoramos realmente cuáles son las cláusulas que tienen que significarse en cada uno de los contratos. Sé que sin sueldo no los pueden dejar. No, no lo claro. Es una contingencia en los partidos que bien es cierto que es un error, que es una pérdida de cabeza, pero que de alguna manera no pueden perder su sueldo. Yo les pregunto, señores, digo, con todo este asunto... Perdón, Héctor. Héctor, ¿recuerdas que hubo un caso en el 80 y...? ¿Qué dijimos que era? En el 98. 98. El de Sermatén de Pumas. Dale, sí. Le da un cabezazo... No recuerdo bien a quién era, lo voy a investigar antes de que termine esta... Fue a Ramos Rizzo. Fue a Ramos Rizzo. En Pumas, Guadalajara, del invierno 98, le da un cabezazo al árbitro y se va suspendido un año. Entonces, bajo ese precedente se me antoja, y lógico, que se le logre reducir la sanción a estos dos jugadores. Claro. Sí, aquí, Héctor, lo que... la duda y lo que espanta un poquito no es otra cosa más que tengan la puerta abierta. O sea, que vuelva a ser una burla. Entonces, ¿para qué suspenden a que la jornada número 10, me explico? Claro. Entonces, o sea, tú ya estás castigado, ya está sucediendo esto. Y voy a ver, pero se puede hacer... Perdóname por la expresión, pero voy a pedir chiche en otro lado. Exacto. O sea, a ver, Héctor, ¿estarás de acuerdo? Digo, yo, bueno, no sé, digo, compañeros, Ricardo Pelaez, no sé si ya se pronunció oficialmente, lo desconozco, pero sí han dicho que sí pueden ir a un tribunal, pueden ir a este tribunal. Digo, qué descaro, ¿no? O sea, ¿todavía en vez de... estás tratando de estimular o justificar a tu jugador después de esa atrocidad que le hizo al árbitro? O sea, yo la verdad, yo si fuera directivo de la América, señor, apechugue, cumpla con su sanción. Sí, ya ni le muevas. O sea, no se ha pronunciado, ¿eh? Lo otro también es que, por ejemplo, Rubén Zambuesa porta ya varias de estas hechas contra árbitros. Recordemos que Rubén Zambuesa retiró profesionalmente un árbitro, que no es cualquier cosa. Claro. Entonces, a mí me parecería algo justo que se tomara una acción, aunque sea retroactiva, contra Rubén Zambuesa, porque de estas tiene varias y habría que tomar expediente contra Rubén Zambuesa para mí. Nada más, Héctor, una pregunta. En el caso de Trivero y de Aguilar, ¿a quién ves tú, en caso de lo que dicen de la puerta abierta? ¿Tú crees que tenga mayor peso el América que el Toluca para quitarle el castigo a Aguilar o crees que a ninguno se lo van a retirar? ¿Te refieres al TAS? Me refiero a... Los dos son iguales. Exactamente. O sea, aquí en la Comisión Disciplinaria se pierde la camiseta ahí. El América, por supuesto, y desde luego que tiene mayor peso que el Toluca. A nivel local, ¿estás hablando, Héctor? O sea, ante la Comisión Disciplinaria. Sí, sí, sí. El América tiene mucha más mano que el Toluca. Ya no va a pasar porque ya se han dictaminado estas sanciones, pero para el TAS, que no concibe estas diferencias de camisetas, los dos, América y Toluca, son iguales para el TAS, para el Tribunal de Arbitraje Superior. Creo yo que el TAS le importa un pepino lo que represente el América en el fútbol mexicano y sus intereses. Claro, sí, sí. Ahora... Sí, sí, el TAS no tiene idea de qué es el América en el fútbol mexicano y el TAS se maneja lo suyo. Y es muy difícil que una vez dictaminado una sentencia, el TAS dé vuelta atrás. Así es. Pues Héctor, yo creo que ganó el arbitraje, ¿no? Yo creo que ese golpe de autoridad que lo hemos venido manejando. Estamos buscando un fútbol más fair play, un fútbol que represente más el espíritu puro del juego. Yo creo que, como tú dices, ha ganado el arbitraje y sería muy desvergonzado, con una desfachatez muy grande, que el América busque por todos los medios, ahora sí, subterfugios, ¿no? Como lo dijimos. Claro. Ahora vamos pensando que, y que ojalá y que así fuera, y te lo digo, quitándome los colores, haciendo los colores a un lado, que realmente cumpliera Aguilar... Su año. Su año. Sí. Pues que ahora sí que qué frega le paran, ¿eh? Porque ya no sé cuál es el primer error este Aguilar. Y esto es un parteaguas, ¿eh? Y yo creo que no solamente el compromiso de los futbolistas, sino también de los árbitros, porque ya está la otra parte, por ejemplo, ya se han pronunciado técnicos, caso Piojo Miguel Herrera, caso como Corona, en donde también acusan a los árbitros de, hasta cierto punto, de provocadores. De agresión verbal. O sea, yo creo que este parteaguas y que donde sigo insistiendo ganó el arbitraje, porque todo esto se hubiera ahorrado, todo este desorden, todas estas pérdidas millonarias, todo esto de que se suspendió la jornada 10, si la comisión disciplinaria fuera seria, y hubiera tomado una determinación en base a reglamento. Chay, ¿y tú crees que no vas a meter la jornada 10 en el calendario? En marzo, ¿no? Están esperando una fecha FIFA, pero ¿de dónde se la van a sacar? Pues, bueno, es que hay fecha FIFA a finales de marzo. Sí va a haber, pero ¿cómo lo vas a colocar? ¿Cómo garantizas al público que paga una entrada, al público que pierde dos horas de su tiempo? Claro. Porque eso es lo que va a hacer, ojo, va a perder dos horas de su tiempo para ver a gente que es de segunda mano, porque los internacionales, ¿dónde están? Con sus selecciones. Y evidentemente, imagínate un equipo que aporta cuatro o cinco seleccionados, la frega que le van a parar, nos vamos a tener que ir a la segunda pausa comercial. Y regresamos, no te vayas, Héctor. ¡Ya se durmió! ¡Ya se durmió! ¿Qué ando todavía? ¿Qué ando todavía? Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. La gente de Capifish, ¿qué va a regalar mi querido Jonathan Pérez? Vamos a regalar una deliciosa hamburguesa de camarón o una torta ahogada, la mejor de Guadalajara. ¡Santo Dios! De camarón también. Vámonos a un corte comercial porque de noche... ¡Se come mejor! ¡Regresamos! Estamos al aire. Los teléfonos en cabina, mi querida Belún. 3122-4200 y 3122-4266. Fíjate, nos mandan en un WhatsApp y me dice una persona, que no voy a decir su nombre, que si le mandas un besito. A la cámara. ¿Quién? Más bien, ¿en dónde? No, a la cámara. ¿Qué tal? ¡Pesote! Llamadas, mi querido Belún. Llamadas. Habla Jorge Chávez, dice, saludos a todos. Saludos, George. Saludos, Salguero. Saludos, saludos. Si el América compra títulos, que no pueda habilitar a un jugador. ¡Para eso te diste la tenataria de hablar, mi hermano! Y saludos al Bello también. Y al Bello también, compadre. Rosendo Martínez, deberían de cambiar a los dirigentes de la federación, ya que solo están robando y no hacen nada por el fútbol. Fíjate que un cambio. Pues sí, sí, es cierto. Con esta sacudida, ¿eh? Rosendo Martínez, saludos a la gente de seguridad del Hospital Real de San José. ¡Saludos a la gente! Saludos, nos escuchan en el Real San José. ¡Ah, perfecto! Saludos a todos ellos. Oye, por cierto, ahorita que venía de su casa, casa de ustedes, como que me tuvieron cara de malandrín porque me pararon dos patrulleros de moto. A ver, ¿todo bien? No, sí, mire, voy a ir al programa. A ver, pues mándanos un saludo. ¿Saludos? No me dijeron, nada más di que somos los que te paramos y ya. ¡Saludote! Saludos a los que pararon a Pepe. Están esperando, ya fue. ¿Más llamadas? Sí. Felicitaciones al programa. Felicidades a todos. Y felicidades al nuevo integrante, que tiene una muy bonita voz. ¡Mi mamá! ¡Mamá, te dice que no hablaras! ¡Qué bueno! ¡Espalero! 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 Antes de entrar a lo que va a hacer el fútbol mexicano, comentarles. O sea, hablamos de cosas serias. ¿Alguna cosa es serias? Y va a hablar rápidamente que el día de mañana, martes, 14 de marzo, se van a jugar dos partidos de la Champions League. Ah, ¿cierto? En Leicester City va a recibir al Sevilla. Este partido va a ser en Inglaterra. El marcador global es Sevilla, dos goles por uno. El Leicester si gana uno por cero, va a calificar por el gol de visitante. Y en el otro enfrentamiento, la Juventus va a recibir al Porto, donde militan los mexicanos. Así que la desventaja es grande, yo creo que prácticamente es liquidada ese partido. Sí, difícilmente va a pasar el Porto. Dos por cero va ganando el equipo de Italia. Yo creo que la Juventus va a tener que pasar. Voy, Vecchia. Ojo, si se me permite rápido. Claro. Dale, dale, dale. La serie de la Juventus contra el Porto, que está en un 99% hecha, el otro 1%, no lo podemos descartar tampoco, porque ya vemos lo que pasa. Pero al Porto le vale el resultado de su última visita a Italia, ganó 0 a 3 en el Olímpico de Roma para clasificarse a esta Champions. Entonces, nunca se puede decir que ya está. Así es. Y hablando de rápidamente, Héctor, para el miércoles el Atlético contra el Evercruz, donde milita Javier Hernández. También el equipo del Atlético, pues, goleó prácticamente 4-2 en el de ida al equipo alemán. También pocas oportunidades para el Evercruz. Pues sí, después de la hazaña del Barcelona, ya cualquier cosa. Sí, y bueno, y hablando de hazañas, el último partido rápidamente. Chicharito y 0 a 3, ¿no? Y rápidamente, Héctor, el último partido del Mónaco contra el Manchester City en aquel partido de béisbol, ¿no? El 5-3 que ganó el Manchester City al Mónaco en Inglaterra, cierran en Francia. Sí, sí, el Mónaco que va a tener las chances de meterse a cuartos del final con un 2 a 0, que es el resultado que le vale para entrar al equipo del Principado, pero no lo sé, después de dejar ir la ventaja que tenía en el City of Manchester, no me, no sé qué tanto pueda ahora el equipo de Radamel Falcao revertir esta situación. Adelante, para los equipos, los juegos del día de mañana de Copa. Rápidamente, Gansos, lo decimos, ¿no? Así es, mañana, martes 14 de marzo a las 7 de la noche, Santos contra Cruz Azul y a las 2 a 0 contra el equipo de Correcaminos, bueno, donde el equipo del Guadalajara, pues parecía que iba a ir a un día de campo, ¿no? Lo que pasa es que si no saca todo el armamento se hubiera quedado. No, no, vuelve, vuelve a padecer esas inconsistencias, esa irregularidad, esa falta o exceso, mejor dicho, de confianza, y donde el equipo de Correcaminos dignamente lo llegó hasta la muerte súbita. Sí. El equipo del Guadalajara para este partido del miércoles contra el equipo de Juárez, ya lo dijo el Ganso, el único representante de la Liga de Ascenso, hoy nos estaban comentando de que, bueno, el equipo que entrenó y que posiblemente puede ser el equipo titular, con Miguel el Huacho Jiménez, es el arquero que normalmente ha defendido en el torneo de Copa, va a estar Jair Pereira, con este Edgardo Marín como centrales, Pereira recordemos que al no tener actividad en la Liga MX, en la primera división por suspensión, pues lo está aprovechando en el tema de Copa. Miguel Ponce va a ser junto con Basulto en las laterales, en el medio campo va a estar el avión Calderón, junto con este Michael Pérez, que es uno de los más regulares del torneo de Copa, y bueno, volanteando por ahí pueden estar el Güero Fierro, por derecha, y por izquierda este muchacho Benítez, que ha sido una de las sorpresas que ya ha marcado gol en este torneo de Copa, y una de las gratas sorpresas que tiene el equipo del Guadalajara. Aquí la incógnita va a ser de medio campo hacia adelante, mejor dicho, de la delantera. La duda viene en la delantera, ¿no? Porque ha habido jugadores, por ejemplo, Alejandro Sendejas y Guillermo Martínez, futbolistas que ya han tenido actividad en este torneo, y que ha echado mano este Matías Almeida, de cuatro partidos de Copa no han marcado gol, incluso se han asistencia. A lo que me refiero, también, son chavos que apenas están, están este... Precisamente, me darán la razón precisamente que es la duda del Guadalajara. No, no estoy de acuerdo. Si los titulares no meten goles. Se trabajó en la mañana con pulido, con pulido, o sea, una de las opciones que puedo utilizar para en lugar de estos dos muchachos, bueno, puede ser pulido, puede ser también ahí por ahí la Chofis, o igual puede ser también Saldívar, una de las... Aprovechando que Héctor no tuvieron actividad este fin de semana, están descansados. Dale, Héctor. Claro, lo que sí, Shaggy, y de cualquier manera era venir escuchando tu comentario, lo que sí no se puede permitir es que el Guadalajara pase un papelón como el de la semana pasada, ¿no? Contra otro equipo de segunda división, contra otro segunda, y que no puede ejercer su ley en su campo, ya me parecería algo que, vamos, el Guadalajara no podría permitirse en su competición, que ha venido siendo su competición fetiche últimamente, donde recordemos ha alcanzado dos de las últimas, tres de las últimas cuatro finales, aunque eso sí, perdió dos. Así es. Sí, sí, sí. Pues sí. Vamos a la pausa comercial. Teléfonos en cabina, tenemos 3122-4200 y 3122-4266. La verdad que no tienen la chispa de Lulú, ¿eh? No, no le falta. Vámonos a la pausa comercial, porque de noche se juega mejor. Ánimo. Regresamos. Llamaditas, Belú. Creo que sí, David Yeira. Son justas las sanciones dependiendo del accionar. Aquí lo que no son justos son las que ponen las sanciones. Viridiana Manzano. Para mí estaba bien solo los partidos restantes. Todo un año se me hace exagerado. Creo que también sería justo que dependa de las acciones, los castigos. Reglamento es el reglamento. Doctor, como que le hace más falta feeling, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Échale. Beatriz Bustamante. Esta isla de los hombres solos no me gusta. Déjeme opero, déjeme opero. Héctor, Héctor, ¿cómo ves la isla de los hombres solos? Que no la frieguen. Tú si quieres estás hasta allá. Hasta allá. Pero nosotros aquí, imagínate, puro andrógeno. Cuando yo soy de estrógenos a pasto. Deje cuatro o cinco programas, a ver, me va a echar hasta ojitos. Sí, no, hombre, no la mueles. Beatriz Bustamante, sí fue justa, porque ya se estaban pasando de groseros y eso sea una lección para otros jugadores. Espero. Eso. Espero y sigan haciendo valer el reglamento. Saludos a todos. Saludos, saludos. Oye, nada más para hacer una aclaración del balón de Amalia. Amalia. Amalia creo que vive en los Estados Unidos. A ver si Amalia se puede poner en contacto vía Face o de alguna manera con nosotros. Para que alguien lo pueda recoger. Para que mande a alguien y lo pueda recoger. Aquí está el balón aquí en cabina. Y Pedro Águila fue el ganador del viernes. Pedro Águila fue el ganador del viernes. Todavía puede recoger su balón. Sí, al ratito vamos a hacer el sorteo de otro balón. De otro balón. De otro balón. La parrillada. La parrillada y lo de Capifix. Que por cierto, vamos leyendo con lo de Capifix. Mañana va a publicarlo. Ah, y lo del neceser mañana se va a publicar de Coco Fashion. ¿Quién se llevó el neceser? Capifix, mi querido Pepe Gutiérrez. ¿Qué tal, Jonah? Dime una cosa. ¿Qué es Capifix? En representación. En representación de José Abraham Gutiérrez. Que está trinchera de que no quiere venir. Tuvo unos pendientes. Dime qué es Capifix. Por ejemplo, si se me antoja me ir a comer. ¿Qué puedo comer en Capifix? ¿Qué puedo esperar? En la cuestión de la gastronomía de Capifix. Primero que nada, Capifix es un lugar al que puedes ir con tu familia. Eso. Con tus amigos, con tu pareja. En el cual vas a encontrar variedad con el sazón de hogar. Eso. Tenemos desde los tradicionales tacos capeados de camarón o pescado. Hasta la especialidad de la casa. ¿Cuál es? La hamburguesa de camarón o la torta ahogada de camarón. Uf. Tenemos unas empanadas de camarón o marlín para chuparte los dedos, Pepe. Qué rico. Oye, yo ya he ido a comer ahí y te sirven tu tortita, pero bien surtidita de camarón. Vienen hasta como compactados así, pero son demasiados y te dan en una ollita como de peltre el caldito así para que no se te haga un masacote como torta aplastada. Y las empanadas que se no tiene, perdón de Dios. Y las empanadas que tienen una receta secreta. De marlín, empanada de marlín, marlín, marlín y camarón. Marlín es un mago. Marlín es un mago. Marcos, es muy fácil de ubicar. Tenemos una farmacia que lleva el nombre de esta ciudad. No sé si la podamos decir. La farmacia va a dar la cara. No se le va a dar la cara. Le voy a mandar una factura. Oye, Pepe, también cabe mencionar que por Semana Santa estamos teniendo pozole de camarón delicioso. Si no le gusta no lo paga, está delicioso. Yo lo probé. Me llevaron a la casa de capi fish, muy rico. No nada más quiero saber. Si tienes como un mapa porque me queda a mí. No, pero se falla su vida a la vuelta. Oye, te iba a decir, ¿y bebidas espirituosas tienen? Tenemos bebidas refrescantes para este calor que va desde aguas, refrescos y de cebada gasificada. Oye, me quiero Jonathan, entonces también tiene servicio a domicilio. Claro que sí. En zonas aledañas tenemos servicio a domicilio y próximamente nos estaremos expandiendo. Cabe mencionar que ya aceptamos pagos con tarjeta. Ah, perfecto. Es bueno, eh. Yo siempre pagamos con tarjeta. Un chicle de esos de cajita, de esos de... Con tarjeta, con tarjeta. Es que quiero los puntos. Para mis puntos. ¿Cómo ven, Nechito? No, no, pues eso es lo primero de las chivas. Capi fish, la verdad, la mejor opción. Capi fish, el sabor del hogar. Y nos tenemos regalitos, ¿verdad? Con sazón de hogar y tenemos regalos. A ver, primero que nada el teléfono para el servicio a domicilio es el 20 0 5 11 95 y bueno, los premios van a ser una torta ahogada o una hamburguesa de camarón para el primero que nos mande inbox aquí al face de línea de 5. Ah, perfecto. Y a todos aquellos que nos dejen su nombre van a poder canjear, van a tener una cortesía de una tostada de ceviche, marlin o aguachile este martes, miércoles o jueves. Órale, pues. Ah, qué rico. Aprovechen. El teléfono nuevamente. Nuevamente el teléfono 20 0 5 11 95. Así es. Sí, para ir, ¿no? 20 0 5 11 95. Capi fish. Capi fish. El sabor con sazón de hogar o qué? Variedad con sazón de hogar. Exacto. Yo nada más que Pepe Chagui, digo, el doctor quería preguntarle algo a Héctor, no sé qué. Sí, Héctor. Oiga, a ver, a Barcelona, Héctor. Se está yendo el tiempo. Estoy viendo por aquí que salió la camiseta del Barça con la mitad de un amarillo que dice FIFA. FIFA, ¿será que se quiere congratular con la condición de la FIFA en función de sienten que les andan pisando un poquito la correa al Barça o cómo está esto? Porque es una camiseta que la verdad no entiendo por qué es así. Pues sí, dicen que el Barça tiene mucho de temas con árbitros en relación a lo del partido contra el Paquín Sánchez Mó de la semana pasada. Pero también el Madrid, ¿no? También el Madrid, que si vieron el partido de ayer, ¿saben a qué me refiero? Claro, claro que sí. Taylor Navas contra un delantero del Betis, le mete una patada literal en el estómago como último hombre, ya era situación manifiesta de gol. Y Mateo Laos, un anay, ¿eh? Nada, lo tenía que ver expulsado. Lo tenía que ver expulsado. Esos son errores humanos, ¿no? Al final del partido. No, qué errores humanos, lo tenía que ver expulsado, Héctor. Héctor, es preocupante, es preocupante o no lo que pasa con el Barcelona. Diego, haces una histórica de la Champions League, de ganarle al París 6-1 y luego vas contra Deportivo La Coruña y caes 2 por 1 en la Liga y con lo cual pierdes el liderato momentáneamente. Es como decía Santiago Segurola, ¿no? Decía que el Barça está volviendo a su realidad y la remontada lo único que trajo acá en Barça fue espejismos. Porque ni el partido de la remontada fue tan brillante como para pensar que el Barça estaba en una nueva dinámica, ni tampoco el equipo estaba siendo un fútbol de verdad de otras épocas como para pensar que pudiera tener una recuperación. De cualquier manera, como dijo Gerard Piqué después del partido ayer en Reasor, creo que cualquier barcelonista hubiera afirmado al principio de la semana anterior que siguiera el equipo vivo en Europa aunque se perdiera el partido en Galicia. Lo que sí es que las sensaciones que deja este Barcelona en Reasor son de regulares a deficientes y no es que nada más deficientes. Es un equipo pegajoso, un equipo espeso, sin llegada, sin combinación entre sus hombres de ataque, acusando la falta de Neymar con un Messi que para mí no estuvo bien ubicado ayer. Tendría que haber jugado desde banda derecha y Denis Suárez jugar por dentro. Y con un equipo que es como la Anaconda, ¿no? La Anaconda que se come un cocodrilo y está varios días en proceso o en modo digestivo. Así estaba este Barcelona después de lograr semejante hazaña el miércoles. Bueno, cualquier partido después de un subidón así de energía ya implica un reto mayúsculo, ¿no? Volverte a meter en liga para jugar contra el decimoséptimo clasificado no es fácil después de un subidón así. Héctor, no sé si sean mis nervios, tú que conoces a fondo la Liga de España, la conoces de pe a pa, yo lo comentaba afuera del aire así con la voz del misterio, en relación a que, no sé si, tomando como referencia en esta temporada, no sé si sea una impresión nada más mía, o tú que te sabes los numeritos y todas las estadísticas, ¿no crees que en esta temporada Real Madrid y Barcelona ya se están topando con equipos más respondones? Y me refiero a que sabemos de que cualquiera de los dos va a ser campeón, o sea, por el que patético de Madrid por ahí haga un milagro y que dejen de sumar Real Madrid y Barcelona que solamente pueda campeonar. Porque se gane todo. Pero me refiero a que hay equipos de pronto de los denominados chicos que ya les está respondiendo a los equipos, incluso hasta ganándoles, que cuando antes era, pues, híjole, una hazaña, por ejemplo, de que por ahí el Barcelona perdiera en su campo cada cinco meses, o que por ahí tuviera una aduana complicada siempre, como puede ser Bilbao, como puede ser Sevilla, o sea, yo creo que ya, o son mías, es una impresión mía, o realmente ya están saliendo más respondones los equipos del montón. Está haciendo lo correcto, esta está siendo una liga muy vintage, una liga muy de las de la vieja usanza, ¿no? Y que le viene bien, ¿no, Héctor? Podrías dejar puntos en cualquier campo, a donde fueras, donde cualquier equipo podía venir a toserte a tu casa, lo vimos con el Madrid ayer contra el Betis, que un Betis con diez casi le saque el partido en el Verdabeu, y lo vimos también contra el Las Palmas, que el equipo de Quique Setién lo exhibe, le da un meneo de arriba para abajo. Con un toque de balón de primera. Con el Barcelona perdiendo contra el Alavés en su casa, perdiendo otra vez en Vigo, perdiendo en Coruña, no ganando ningún punto en Galicia, por eso su particular pesadilla gallega, pero tienes toda la razón, está haciendo una liga que no va a llegar a los noventa puntos para mí el campeón. Y en el caso del Real Madrid, bueno, la eliminación, ¿no?, que pierde contra el Celta de Vigo. Sí. Claro, la eliminación de Copa contra el Celta, tienes toda la razón, tú también. Héctor, estamos a dos minutitos antes de irnos. Les queríamos dar la premisa a nuestros radioescuchas, que estamos haciendo negociaciones con la gente, pues, propiamente de Barcelona y de otros equipos de España, para que nos firmen camisetas para los radioescuchas de línea de cinco. Ah, mira. Estamos, cierto, Héctor, que estamos platicando con gente, Héctor, se está moviendo por allá, no vamos a hacer la clase. Estamos entrando conversaciones con contactos, contactos bastante elite, bastante FIFA, todos ellos. Exacto. No se crean, a lo mejor no tanto relativos a FIFA, pero... Hombre, ya los tenemos en la bolsa, hermano. Mayúsculas. Oye, yo te voy a encargar una del Rayo Vallecano, por favor. Con la FIFA de Paco Gémez, ¿no? Claro, no, no. Bueno, eso ya va a salir. Vamos a tener que hacer el sorteo. El sorteo, a ver, Belú. Vámonos con la parrillada, primero que nada. No, pero eso de las camisetas sí es cierto, ¿eh? No, sí es cierto, sí es cierto. No, no, pero... Avienta, mira. Avientalas así, y ya después agarras una así. A ver, pero con gracia. Así, con gracia. A ver, Belú. Mano santa. Agarra una. Santa. Vámonos con la parrillada. Tú díla. Parrrillada para Rosendo Martínez. Rosendo Martínez se ganó la parrillada. La parrillada, acuérdense que ahí es directamente en el The Ocean Steak, con su copia de FIFA y aparte que tenga su face para que ponga el like. Vámonos con... El balón. Para balón, Jorge Chávez. Jorge Chávez fue el ganador del balón. Y para lo de la... Del Capifish. Del Capifish. ¿Regalamos ahorita ya una torta de pelo? Sí, no, sí, sí. A ver, mano santa con el Jonathan. Jonathan. Se va a ganar una torta ahogada de camarón. No, pero no agarre la pierna, hombre. No, no. No, no. No, no hay falda. A ver. Eso de la isla de... La torta ahogada es para Viridiana Montalvo. Montalvo. Viridiana Montalvo. Viridiana Montalvo se ganó la... Y es una torta que vale la pena. Las condiciones ya nos tenemos que ir. Vámonos, ya nos vamos. Belú. Vámonos. Teléfonos 3122. Yo quiero seguir otra hora. Pues no, saludos a Lulú. Que está un poquito mala, pero se va a poner muy bien. Nos vemos que estén viendo. Excelente lunes, Shaggy. Vásela bien, hombre. Nunca, jamás, esta isla de los hombres solos. Nos vemos, Héctor. Recuerde, el ser feliz es una decisión. Bueno, por eso es un hombre que le pegó a Sair Matén. Sí. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos el viernes. Chau. 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 ¡Gracias!